Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir los momentos con ustedes alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 24, versos 30 al 39, donde nuestro amado Salvador Jesucristo dijo, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la Higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no conocieron y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuestro tema para esta ocasión es el séptimo sello y la misericordia de Dios por última vez. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo refirió los días de Noé hablando acerca del tiempo de la venida del Hijo del Hombre. porque el tiempo de la venida del Hijo del Hombre será un tiempo paralelo al tiempo de Noé. Para poder comprender lo que significa la venida del Hijo del Hombre paralelo paralela a los días de Noé. Tenemos que comprender que Noé fue un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional él fue el profeta de la dispensación del gobierno humano con el mensaje del gobierno humano él fue el profeta mensajero que reveló al mundo antes diluviano el cual reveló al mundo antes diluviano las cosas que iban a suceder en aquel tiempo y les mostró que el tiempo para aquella generación antes diluviana había terminado Dios le reveló a Noé todas estas cosas y él las dio a conocer al pueblo que vivió en aquel tiempo porque no harán lo del Señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a sus siervos sus profetas dice Amos capítulo 3 y verso 7 Dios coloca su palabra en la boca del profeta que él envía para cada edad y para cada dispensación no hay otra forma de obtener el mensaje la revelación divina correspondiente a una edad o a una dispensación si no es por medio del mensajero que Dios envía para esa edad o para esa dispensación y ahora no es siendo el profeta mensajero de la tercera dispensación de la dispensación del gobierno humano así como Zed había sido el profeta de la dispensación de la conciencia y Abdan había sido el profeta de la dispensación de la inocencia ahora Noé es el profeta mensajero de la dispensación del gobierno humano y dio a conocer que el tiempo para aquella generación había terminado porque así se lo reveló Dios a Noé y en el mensaje de Noé estaba la revelación del fin de aquella generación Dios hasta le dio a conocer cuánto tiempo duraría aquella generación desde el tiempo en que Dios le habló a Noé hasta que vino el diluvio ahora vean ustedes como el profeta Noé tenía la revelación de las cosas que iban a suceder en el fin de aquella generación y ahora para el día posterior para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre estaremos viviendo en el tiempo del fin de esta generación que existe en este planeta tierra y por medio de la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero en su ángel mensajero nos estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y así nos estará revelando todo el programa divino correspondiente a este tiempo final yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias dice nuestro amado Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 y en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 nos dice en ese verso nos dice sube acá nos habla con esa voz de trompeta diciéndonos sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán que han de suceder después de estas las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido durante las siete etapas o edades de la iglesia gentil han de ser manifestadas o reveladas a cada hijo e hija de Dios y ahora ya que los siete mensajeros de las siete edades han terminado sus ministerios a quien estará usando Cristo en el día posterior para manifestarse a través de él y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder a pronto porque en quien esté manifestado estará hablándonos con esa gran voz de trompeta todas estas cosas que deben suceder a pronto en este tiempo final en Apocalipsis capítulo 22 de versos 6 nos dice por medio de quien nos estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder a pronto dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto a quien ha enviado para dar a conocer para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto ha enviado a su ángel mensajero porque ese es el instrumento de Cristo para la manifestación de Cristo en Espíritu Santo en el día postrero para hablarle a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto y así revelarle a su iglesia que hemos llegado al fin del tiempo revelarle a su iglesia que esta generación ha llegado al fin del tiempo y así darle a conocer el misterio de Apocalipsis capítulo 10 verso 1 donde el ángel fuerte que desciende del cielo que es Cristo en su venida clamando como cuando ruge un león porque viene como un león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces es la voz de Cristo hablándole a su pueblo a su iglesia y revelándole por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto y lo más grande que le será revelado a la iglesia del señor Jesucristo es el misterio del séptimo sello o sea que es el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero este misterio causó silencio en el cielo cuando fue abierto el séptimo sello en Apocalipsis capítulo 8 y verso 1 hubo silencio en el cielo como por media hora del cielo y esto fue así en Apocalipsis capítulo 8 verso 1 para que el enemigo de Dios el diablo no supiera no conociera el secreto de la segunda venida de Cristo para que así la venida de Cristo con sus ángeles fuera cumplida y realizara felizmente la obra correspondiente a su segunda venida como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo ahora podemos ver que nadie podrá comprender ese misterio de la segunda venida de Cristo excepto el ángel del señor Jesucristo a quien viene esa revelación de parte de Cristo para darla a conocer a la iglesia del señor Jesucristo porque Cristo estará en su ángel mensajero manifestado en Espíritu Santo como estuvo en los siete mensajeros y ahora estará en su ángel mensajero que es un profeta dispensacional enviado a la iglesia del señor Jesucristo es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional si no pudieron comprender a los mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil que fueron mensajeros algunos de ellos profetas pero ninguno de ellos un profeta dispensacional sino profetas de edades ahora como será al Jesucristo enviar un profeta dispensacional el profeta de la séptima dispensación de la dispensación del reino con un mensaje dispensacional con el mensaje del evangelio del reino pero no importa que algunos no lo entiendan no importa que algunos no puedan creer en él y en su mensaje con todo y eso Jesucristo estará con él y en él manifestado en medio de su iglesia dándole a su iglesia el mensaje del evangelio del reino que es la trompeta final o gran voz de trompeta la trompeta del evangelio del reino con el cual todos estos misterios correspondientes al día postrero son abiertos y dados a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo para que así su iglesia obtenga la fe para ser transformada derraptada en el día postrero con el mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda vida de Cristo la iglesia de Jesucristo obtiene la fe la revelación del rapto que es la revelación de la segunda vida de Cristo con sus ángeles como rey de reyes y señor de señores como el león de la tribu de Judá ahora podemos ver que el séptimo sello es el misterio más grande de todos los misterios de Dios es el misterio que Dios tendría oculto en su mente hasta el día postrero en el cual lo daría a conocer a su iglesia por medio de su ángel mensajero en la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero y así es como el séptimo sello es identificado con la venida del Señor porque el séptimo sello es la venida de Cristo con sus ángeles como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo es Cristo en Espíritu Santo viniendo a su iglesia en la edad de la piedra angular y revelándose en medio de su iglesia y dándonos a conocer todos estos misterios correspondientes al día postrero Cristo estará velado y revelado en su ángel mensajero y a través de su ángel mensajero estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y estará la misericordia de Dios extendida a su iglesia por algún tiempo bajo el ministerio de Cristo a través de su ángel mensajero hasta que entre al cuerpo místico de Cristo hasta el último de los escogidos de Dios y así Cristo haya hecho intercesión hasta por el último de los escogidos de Dios luego que se complete el número de los escogidos de Dios Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y ya no habrá misericordia en el trono de Dios para ser extendida sobre los seres humanos pero ya habrán alcanzado misericordia los que están escritos en el libro de la vida del Cordero porque la misericordia de Dios estará manifestada en la tierra por última vez a través de la manifestación de Cristo a través de la manifestación de Cristo en su ángel mensajero así como estuvo la misericordia de Dios manifestada en cada edad a través de la revelación de Cristo en cada ángel mensajero a través del cual llamó junto a sus escogidos de cada edad y extendió su misericordia sobre ellos e hizo intercesión por ellos en el cielo en el templo que está en el cielo allá en el lugar santísimo sobre el propiciatorio o silla de misericordia del templo que está en el cielo así como hacía el subosacerdote una vez al año el día 10 del mes séptimo de cada año cuando entraba con la sangre de la expiación en donde el macho cabrillo era sacrificado y su sangre era llevada al lugar santísimo y colocada sobre el propiciatorio esa labor la hacía el subosacerdote y cuando terminaba esa labor y salía del lugar de intercesión la reconciliación de los hijos de Israel del pueblo hebreo estaba efectuada y todos quedaban reconciliados con Dios y ahora Cristo ha estado haciendo intercesión en la misma forma que lo hacía el subosacerdote el día 10 del mes séptimo de cada año eso es lo mismo que Cristo ha estado haciendo en el cielo por estos dos mil años que han transcurrido y todavía se encuentra en el cielo haciendo intercesión por los últimos escogidos de Dios que serían llamados y juntados en el día postrero en la edad de la piedra angular en la dispensación del reino y así como hubo un territorio en cada edad donde se cumplió cada edad y donde Dios envió el mensajero y en donde Dios extendió su misericordia y de ahí se extendió a otros lugares de edad en edad esto fue así ahora encontramos que todo esto sucedió en Asia Menor luego en Europa y luego en Norteamérica y ahora la misericordia de Dios en el día postrero estaba manifestada en la edad de la piedra angular y dispensación del reino porque Cristo todavía se encuentra en el lugar de intercesión en el cielo haciendo intercesión por los últimos escogidos de Dios que entrarán al cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular el llamado para los escogidos de Dios ha salido y está manifestado ese llamado en la América Latina y el Caribe que es el territorio donde la misericordia de Dios es manifestada por última vez y de ahí se extiende a otros lugares a donde el mensaje llegue y donde llega con el mensaje la misericordia de Dios para aquellos que reciben el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final y ahora encontramos que estamos viviendo en un tiempo en donde la misericordia de Dios ha sido extendida a la edad de la piedra angular y disemenzación del reino para los últimos escogidos de Dios que serían llamados y juntados en este tiempo final el precursor de la segunda venida de Cristo hablándonos de la misericordia de Dios por última vez nos dice en el mensaje de los sellos página 369 en español nos dice de la siguiente manera y quiero leer ahora fijémonos en los últimos dos versos de Apocalipsis capítulo 6 o sea lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente y se rieron de la palabra de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo luego aquellos clavarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado porque ahora lo podían ver que venía decían escondernos de la ira del cordero él es la palabra ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada ellos se habían mofado grandemente de esos profetas pero ahora había venido la palabra encarnada porque no se arrepintieron no pudieron ya era demasiado de tarde y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba habían oído todo esto ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho pero lo habían rechazado despreciaron la misericordia de Dios por última vez y cuando uno desprecia la misericordia de Dios lo único que le queda es el juicio piénselo entonces allí se encontraba no tenían ni en donde esconderse y la biblia dice y decían a los montes y a las meñas caed sobre los otros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero ellos trataron de arrepentirse pero el cordero ya había venido para reclamar a los suyos ellos clamaron a los montes y a las piedras oraron pero las oraciones fueron hechas muy tarde ahora podemos ver bajo que ministerio es que la misericordia de Dios por última vez es manifestada en la tierra es bajo el ministerio de los ángeles del hijo del hombre o sea bajo los ministerios de los dos olivos de los dos ungidos que son los ministerios de Moisés y Elías bajo la manifestación de esos ministerios es que la misericordia de Dios es manifestada por última vez ahora que será la manifestación de estos ministerios aquí en la tierra cuando Dios promete la venida de un profeta que ya vino en el pasado y terminó su ministerio cuando Dios promete que volverá ese profeta es la venida de ese ministerio en otro hombre operando en la forma en que operó en aquel profeta que vino al principio ese ministerio por ejemplo tuvimos el ministerio de Elías mismita allá en la tierra de Israel y luego la segunda vez que vino al ministerio de Elías fue en Eliseo el cual pidió una doble porción del ministerio que estaba en Elías y le fue concedida su petición pues Dios le había dicho al profeta Elías que Eliseo sería profeta en lugar de Elías o sea sería el sucesor de Elías y vendría entonces con una doble porción ministerial luego la tercera vamos a ver un poquito esa manifestación de Elías en su segunda manifestación cuando Elías ascendió al cielo en un carro de fuego el manto de Elías cayó en tierra Eliseo lo tomó y luego fue frente al Jordán donde el profeta Elías había herido las aguas con su manto y habían abierto las aguas del Jordán y habían pasado Elías y Eliseo en seco al otro lado del Jordán y ahora Eliseo toma el manto de Elías y regresa al Jordán se para frente al Jordán doble el manto de Elías como lo había hecho el profeta Elías y dice donde está el Dios de Elías herió las aguas con el manto de Elías y se abrieron también pasó en seco el Jordán y los hijos de los profetas que estaban viendo todo lo que estaba sucediendo dijeron el espíritu el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo fue la segunda ocasión en que el ministerio de Elías estuvo manifestado en la tierra la tercera ocasión en que estuvo manifestado el ministerio de Elías sobre la tierra fue en Juan el bautista o sea en otro hombre que no se llamaba Elías pero que vino con el espíritu de Elías como precursor de la primera venida de Cristo pues estaba prometido que Elías vendría y le prepararía el camino al Señor y cuando vino era un hombre de aquel tiempo ungido con el espíritu y ministerio de Elías por tercera ocasión el arcángel Gabriel habló de Juan el bautista y dijo y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto San Lucas capítulo 1 verso 16 al 17 ahora vean como el arcángel Gabriel da testimonio de que Juan el bautista sería Elías que vendría en ese tiempo y ahora el mismo Jesús dio testimonio acerca de Juan el bautista en el capítulo 11 verso verso 9 en adelante dice pero que salisteis a ver a un profeta si os digo y más que profeta porque este es de quien está escrito y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti esto estaba dicho donde estaba dicho en Malaquías capítulo 3 verso 1 y también en Isaías capítulo 40 verso 3 en adelante de ciertos digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él desde los días de Juan el bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir el Elías que había de venir precursando la primera venida de Cristo el velo de carne se llamaba Juan el bautista pero el ministerio se llamaba Elías es el ministerio el que está prometido como Elías viniendo pero el velo de carne siempre es un hombre del tiempo en que se manifiesta ese ministerio de Elías encontramos que en otra ocasión cuando Jesús descendió del monte de la transfiguración y dijo a sus discípulos que no dijeran a nadie la visión que habían tenido esto está en San Mateo capítulo 17 verso 9 en adelante dice cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos entonces sus discípulos le preguntaron diciendo porque pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero recuerden que ellos habían visto a Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración en esa visión que ellos tuvieron allí y habían visto a Jesús transfigurado delante de ellos con su rostro como el sol y sus vestidos resplandecientes como la luz y ahora los escribas decían que Elías tenía que venir primero y ahora los discípulos de Jesucristo creían que Jesús era el Mesías y daban a conocer al pueblo hebreo que Jesús era el Mesías y los escribas decían no puede ser el Mesías Jesús porque Elías tiene que venir primero y ahora que dice Jesús respondiendo Jesús les dijo a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas está hablando de la venida de Elías para el tiempo final o días postreros más os digo que Elías ya vino y no le conocieron si no quisieron con él todo lo que quisieron así también el hijo del hombre padecerá de ellos entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en ese tiempo en el cumplimiento de la tercera manifestación del ministerio de Elías y la cuarta manifestación del ministerio de Elías en este planeta tierra vino precruzando la segunda venida de Cristo así como la tercera manifestación del ministerio de Elías vino precruzando la primera venida de Cristo vino ese ministerio Juan el Bautista precruzando la primera venida de Cristo y luego el ministerio de Elías viene manifestado por cuarta ocasión manifestando manifestando ese poderoso ministerio y preparándole el camino al Señor como precursor de la segunda venida de Cristo viene precruzando la segunda venida de Cristo ese ministerio de su cuarta manifestación viene en carne humana en un hombre llamado el reverendo William Mario Brown y vino y trajo el mensaje con el cual precursó la segunda venida de Cristo él dice este mensaje introducirá a Cristo al mundo él dice que el mensaje precursa la segunda venida de Cristo y él dice que el Mesías se presentará el mismo el Mesías vendrá conforme al mensaje de Elías en su cuarta manifestación o sea que el cumplimiento de la segunda venida de Cristo será conforme a como el precursor de la segunda venida de Cristo ha dicho que vendrá el Señor en el día postrero en el cumplimiento del séptimo sello Juan el Bautista precursando la primera venida de Cristo dijo viendo a Jesús y señalando a Jesús he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque la primera venida de Cristo fue como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo muriendo en la cruz del Calvario y la segunda venida de Cristo es como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y ahora que será la venida del hijo del hombre con sus ángeles que será la venida del señor para el día postrero será la venida del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10 el cual viene con su rostro como el sol sus ojos como llama de fuego sus pies como columnas de fuego y trae en su mano un librito abierto el cual es el libro de los siete sellos que tomó en Apocalipsis capítulo 5 y lo abrió en el cielo en Apocalipsis capítulo 6 verso 1 en adelante y vamos a ver verso 1 capítulo 17 y también en Apocalipsis capítulo 8 verso 1 donde abrió el séptimo sello y ahora que dice el precursor de la segunda venida de Cristo que será la venida del hijo del hombre con sus ángeles él hablando de la venida de este ángel fuerte que desciende del cielo dice de la siguiente manera en el libro de los sellos página 57 dice vi y vi otro ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza ahora si usted se fija bien notará que esta persona es Cristo porque aún en el antiguo testamento él fue llamado el ángel del pacto y él ahora viene directamente a los judíos porque su iglesia ha llegado a su fin bien ahora continuando y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego recuerdan el ángel de apocalipsis capítulo 1 este es el mismo un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel este ángel que desciende del cielo es un mensajero a Israel ve usted la iglesia está a punto de ser raptada él viene por su iglesia ahora vean viene por su iglesia y es el mensajero a Israel y ahora en apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21 también encontramos la venida del señor y lo encontramos viniendo sobre un caballo blanco como la nieve que dijo el precursor de la segunda venida de cristo que será la venida de este jinete del caballo blanco de apocalipsis 19 en la página 277 del libro de los sellos en español y en la página 256 dice él orando en la página 277 dice pedimos que el espíritu santo venga ahora mismo el jinete del verdadero caballo blanco mientras su espíritu el espíritu de cristo entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos vean como viene el jinete del caballo blanco de apocalipsis 19 es la venida del espíritu santo para llamar los suyos en el tiempo final y ahora en la página 256 del libro de los sellos dice pero cuando nuestro señor aparezca sobre la tierra él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente emmanuel la palabra de dios encarnada en un hombre la palabra de dios encarnada en un hombre será el cumplimiento de apocalipsis 19 será el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21 y habíamos leído en la página 369 que la palabra vendrá hecha carne bajo los ministerios de moisés y elías donde están los ministerios de moisés y elías manifestados en carne humana ahí está en el verbo la palabra el jinete del caballo blanco de apocalipsis 19 jesucristo en espíritu santo ahí estará manifestado en carne humana en el día postrero ahora hemos visto como vendrá la palabra encarnada en hombre en el día postrero vendrá manifestando los ministerios de moisés y elías y de jesús por eso es que el séptimo sello y la séptima trompeta son la venida del señor el séptimo sello es la venida del señor para su iglesia gentil y la séptima trompeta para el pueblo obreo es la venida del señor y dice sonará dice el precursor de la segunda venida de cristo dice sonará y los muertos en cristo serán resucitados primero página 7 página 47 del libro libro de las citas dice el verso 402 dice y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del señor no evitaremos o impediremos a los que duermen esos preciosos que sellaron sellaron su testimonio con su sangre no impediremos o estorbaremos a los que duermen porque sonará la trompeta algo acontecerá ese algo evangélico sonará el anuncio de su venida y los muertos en cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos y permanezcamos seremos transformados parados allí y sentir un cambio el pelo canoso se irá las arrugas cesarán cambiados en un momento en un abrir de ojos y encontraremos a nuestros seres amados primero hemos visto que ese algo evangélico que sonará esa trompeta o gran voz de trompeta que sonará es la gran voz de trompeta del evangelio del reino dando a conocer anunciando la segunda venida de cristo revelando el misterio de la segunda venida de cristo dice también en la página 149 del libro de citas en español verso 13 33 recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen porque la trompeta de dios esa última trompeta la secta la secta acaba de sonar y esa última trompeta con el último sello será la venida del señor tocará o sea sonará y los muertos en cristo se levantarán primero solo descansando hasta ese tiempo ahora hemos visto el misterio de la séptima trompeta y del séptimo sello la séptima trompeta para el pueblo breo es la venida del señor y el séptimo sello para la iglesia gentil es la venida del señor y ahora que será el ministerio de Elías en el día postrero en su quinta manifestación porque el hijo del hombre viene con sus ángeles y sus ángeles son los dos ungidos son las dos olivas y los dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11 verso 3 al 7 y Zacarías capítulo 4 estos son los ángeles del hijo del hombre en la venida del hijo del hombre y ahora como vendrán estos ministerios en el día postrero siendo manifestados veamos en la página 399 del libro de los sellos en español la pregunta número 11 que le fue hecha al reverendo William Brannan dice así el Elías que viene a predicar a los judíos es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acap o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre dice nuestro hermano Brannan yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu porque allá cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas ellos dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo es que Eliseo obró igual a Elías que será el ministerio de Elías en su quinta manifestación con el cual el pueblo hebreo escuchará la trompeta final o se escuchará la séptima trompeta sonando que será ese ministerio de Elías y de Moisés será el espíritu ministerial de Elías en un hombre de este tiempo final manifestado será un hombre de este tiempo final ungido con ese espíritu con ese ministerio de Elías por quinta ocasión así como estuvo en Elías por primera ocasión luego en Eliseo por segunda ocasión luego en Juan el Bautista por tercera ocasión y luego en el reverendo William Mario Brannan por cuarta ocasión está prometido para estar por quinta ocasión en un hombre de este tiempo un hombre ungido con ese espíritu ministerial y ahí estará la palabra encarnada en un hombre ahí la palabra estará hecha carne y la misericordia de Dios estará manifestada por última vez en esa manifestación de los ministerios de Elías por quinta ocasión y de Moisés por segunda ocasión y de Jesús por segunda ocasión y luego que sea realizada la obra bajo el séptimo sello para la iglesia gentil del llamado de los escogidos de Dios en el día postrero y se cumpla para el pueblo obreo lo que corresponde para el día postrero y ellos puedan ver la manifestación de lo que fue reflejado en José el hijo de Jacob y vean esa manifestación de Cristo en un hombre de este tiempo ellos dirán este es al que nosotros estamos esperando ellos dirán este es Elías el que viene preparándole el camino al Señor para el pueblo obreo y luego se darán cuenta que también es Moisés y luego se darán cuenta que también es el cumplimiento del ministerio de Jesús por segunda ocasión y ellos estarán viendo los tres grandes ministerios que han sido prometidos para ser manifestados en el día postrero en carne humana estarán viendo en un hombre de este tiempo el ministerio de Moisés por segunda vez el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesús por segunda vez todo eso estarán viéndolo manifestado en carne humana en un hombre de este tiempo ese es el misterio de la venida del hijo del hombre con sus ángeles para este tiempo final pero ese hombre no será el Señor Jesucristo ni tampoco será Elías y tampoco será Moisés pero en ese hombre estarán los ministerios de Moisés por segunda vez de Jesús por segunda vez y de Elías por quinta vez y ese hombre es el instrumento de Jesucristo para el día postrero para Jesucristo manifestar a su ministerio su ministerio y su misericordia por última vez en medio de la raza humana antes de medir el juicio divino de la gran tribulación sobre la raza humana ese hombre de este tiempo final es el ángel del Señor Jesucristo del cual Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias de que cosas de estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 en adelante dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto pronto ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto todas estas cosas proféticas que están prometidas para ser cumplidas en el día postrero solamente por medio de ese ángel mensajero de Jesucristo es que los seres humanos podrán comprender estas cosas que deben suceder no hay otra forma para los seres humanos entender estos misterios divinos que estarán siendo cumplidos en este tiempo final y por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés por segunda vez de Jesús por segunda vez y de Elías por quinta vez a través de su ángel mensajero serán dadas a conocer todas estas cosas y serán cumplidas todas estas cosas que él ha prometido para el día postrero y por medio de este ángel mensajero Jesucristo estará manifestándose y estará hablándole a su iglesia a sus hijos a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del cordero y estará llamándolos y juntándolos en este tiempo final con esa gran voz trompeta del evangelio del reino con la cual les estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y les estará revelando el misterio del séptimo sello y de la séptima trompeta que es la venida del Señor y bajo ese ministerio de Jesucristo operando los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús en su ángel mensajero estará la misericordia de Dios por última vez manifestada en este planeta tierra hasta que entre al cuerpo místico de Cristo hasta el último de los escogidos de Dios y después Cristo sale del trono de intercesión en el cielo y ya no habrá más sangre en el trono de Dios en el cielo y por consiguiente no habrá más misericordia en el trono de Dios en el cielo sino que se convertirá en un trono de juicio para la raza humana y desde el trono de Dios estará saliendo el juicio divino para la raza humana pero los que han obtenido la misericordia de Dios no recibirán los juicios divinos pero los que hayan rechazado la misericordia de Dios por última vez manifestada por medio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero ya de ahí en adelante no tendrán oportunidad de obtener la misericordia de Dios sino que se tendrán que enfrentar a los juicios divinos de la gran tribulación y miren lo que será enfrentarse a los juicios divinos de la gran tribulación conforme Apocalipsis capítulo 6 verso 12 en adelante donde dice cuando abrió el quinto sello viva vamos a leer un poquito más adelante capítulo 6 verso 12 en adelante dice mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un terremoto un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre los otros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie cuando Cristo recibe en su cuerpo místico de creyentes hasta el último de los escogidos y haya hecho intercesión hasta por el último de los escogidos luego saldrá del trono de intercesión en el cielo y ya no habrá más misericordia desde el trono de Dios para los seres humanos porque ya no habrá sangre en el propiciatorio allá en el cielo mientras la sangre de Cristo está en el cielo en el trono de intercesión Dios mira la raza humana a través de la sangre de Cristo y sus pecados están cubiertos con la sangre de Cristo y los que han recibido a Cristo como su salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo esos tendrán sus pecados quitados de ellos no cubiertos sino quitados pero los que no hayan recibido a Cristo como su salvador tendrán sus pecados aunque Dios no los esté viendo porque la sangre de Cristo está en el trono de intercesión en el cielo pero cuando sea quitada la sangre de Cristo del trono de intercesión en el cielo al Dios mirar no los verá a través de la sangre de Cristo a los seres humanos sino que los verá sin la sangre de Cristo porque ya no estará allí en el trono de intercesión en el cielo y entonces verá los pecados de los seres humanos y la paga del pecado es muerte por lo tanto vendrán los juicios divinos y vendrá muerte y destrucción sobre la raza humana los juicios de la gran tribulación caerán sobre la raza humana esto es para el tiempo en que los escogidos hayan entrado todos al cuerpo místico de Cristo y luego Cristo haya hecho intercesión hasta por el último de los escogidos de Dios luego sale del trono de intercesión reclama a todos sus escogidos que él ha redimido con su sangre y trae a los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos y a nosotros los que vivimos nos transforma y entonces ya estaremos con un cuerpo eterno un cuerpo glorificado y estaremos a imagen y semejanza de Jesucristo donde el juicio divino no puede llegar porque ya estaremos reconciliados físicamente con Dios también así como estamos reconciliados espiritualmente con Dios también nuestro cuerpo será un cuerpo que estará reconciliado con Dios al cual no podrá medir enfermedad al cual no podrá medir muerte al cual no podrá medir la vejez al cual no podrá medir las arrugas y las canas en el cabello sino que ese cuerpo permanecerá joven por toda la eternidad representando siempre de 18 a 21 años de edad estaremos en un cuerpo como el cuerpo de nuestro señor su cristo el cuerpo glorificado de él y así estaremos a imagen y semejanza de cristo y luego estaremos de 30 a 40 días aquí con ese cuerpo y luego nos iremos de aquí a la cena de las bodas del cordero en el cielo a la casa de nuestro padre celestial y entonces el juicio divino caerá sobre este planeta tierra porque ya no habrá sangre en el trono de Dios en el cielo el pueblo hebreo vean ustedes efectuaba el sacrificio por el pecado el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de la expiación cada año el día 10 del mes séptimo de cada año y el pueblo hebreo cada año era reconciliado con Dios si no efectuaban ese sacrificio y llevaban la sangre del macho cabrío al lugar santísimo y la colocaban sobre el propiciatorio el pueblo hebreo no era reconciliado con Dios y el juicio divino tenía que medir sobre el pueblo hebreo y ahora encontramos que el templo del pueblo hebreo fue destruido en el año 70 de la era cristiana por el general romano Tito el cual cercó a Jerusalén por unos tres años y luego entró a Jerusalén y destruyó la ciudad y destruyó el templo conforme la profecía de Cristo que dijo que no sería dejada piedra sobre piedra que no fuera destruida por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación no conocieron el tiempo de la visitación divina en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret y ahora podemos ver el porqué el porqué vino el juicio divino sobre el pueblo hebreo y fue quitado el continuo sacrificio de allí del templo que estaba en Jerusalén porque fue destruido el templo y ya el pueblo hebreo no tenía donde ofrecer el continuo sacrificio y no tenía donde ofrecer el sacrificio del macho cabrío y colocar la sangre en el lugar santísimo sobre el propiciatorio y por consiguiente cuando Dios miraba al pueblo hebreo por estos dos mil años cuando miraba al pueblo hebreo ha visto sus pecados porque no recibieron a Cristo como su salvador y tampoco tienen la equivisión del macho cabrío colocada en el lugar santísimo y el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo por estos dos mil años que han transcurrido dos mil años aproximadamente y el pueblo hebreo no sabe por qué ha estado cayendo ese juicio divino en el cual por poco Hitler extermina al pueblo hebreo y eso que Hitler por parte de madre tenía descendencia hebrea ahora vean ustedes como el juicio divino ha caído sobre el pueblo hebreo porque no tienen sangre para ser reconciliados con Dios pero en este tiempo final cuando ellos sean despertados cuando ellos sean llamados y juntados por el ministerio del Espíritu Santo a través del ángel que sube de donde nace el sol conforme Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante en donde estarán los ministerios de Moisés y Elías y de Jesús en donde el Espíritu de Dios estará manifestado pues ese ángel viene con el sello del Dios vivo y el sello de Dios vivo es el Espíritu Santo San Pablo en Efesios capítulo 4 verso 30 dijo y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención o sea para el día en que los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados y obtendremos el cuerpo eterno porque la redención o adopción es la redención del cuerpo o sea la transformación del cuerpo para tener un cuerpo eterno y glorioso como el de nuestro amado Señor Jesucristo por eso es que para el día postrero todos los hijos de Dios estarán escuchando esa gran voz de trompeta del evangelio del reino llamando y juntando a todos los escogidos de Dios los cuales van a ser transformados y van a ser llevados a la seda de la voz del cordero en el cielo y los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos eternos porque la misericordia de Dios estará manifestada en este día postrero por última vez bajo la manifestación de Jesucristo del Espíritu Santo en su ángel mensajero operando los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús y todo esto estará siendo operado por Jesucristo en el Espíritu Santo en un hombre de este tiempo final que es el ángel del Señor Jesucristo al cual Juan el apóstol quiso adorar en dos ocasiones en Apocalipsis capítulo 19 versos 9 al 10 y Apocalipsis capítulo 22 versos 8 al 9 pero el ángel le dijo mira no lo hagas porque yo soy con siervo tuyo y de tus hermanos los profetas adora a Dios porque no aceptó la adoración de Juan el apóstol porque este ángel no es el Señor Jesucristo sino que este ángel es el profeta mensajero del Señor Jesucristo para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular a través del cual Cristo estará manifestado en este tiempo final en el Espíritu Santo dándonos a conocer por medio de ese ángel todas estas cosas que deben suceder pronto pero ese ángel no es el Señor Jesucristo y tampoco es el profeta Elías y tampoco es el profeta Moisés pero en él estarán manifestados los ministerios de Moisés de Elías y de Jesús ahora hemos visto que todo esto está bajo el séptimo sello y séptima trompeta que es la venida del Señor la venida de Jesucristo en Espíritu Santo manifestándose en su ángel mensajero en el día postrero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino entre los gentiles primeramente y después en medio del pueblo en donde llamará y juntará ciento cuarenta y cuatro mil hebreos pero primeramente son llamados y juntados los escogidos de entre los gentiles y colocados en el cuerpo místico de Jesucristo en la edad de la piedra angular el séptimo sello y la misericordia de Dios por última vez hemos visto el misterio del séptimo sello es el misterio de la venida de Cristo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y hemos visto lo que es este misterio es Jesucristo viniendo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero operando los ministerios de Moisés de Jesús y de Elías en este día postrero todo eso siendo manifestado en su ángel mensajero hemos visto también lo que es la misericordia de Dios por última vez es que durante el ministerio de Cristo en su ángel mensajero en esa primera parte o etapa Cristo todavía estará Cristo todavía estará en el lugar santísimo del templo que está en el cielo hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios que son llamados por medio del ministerio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino y luego que todo esto sea realizado Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y se manifestará en toda su plenitud en su ángel mensajero pero ya de ahí en adelante ya no habrá misericordia en el trono o asiento o silla de misericordia del templo que está en el cielo por eso es que tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos en este día postrero mientras Jesucristo el Cordero de Dios está haciendo intercesión en el cielo en el templo que está en el cielo en el lugar santísimo con su propia sangre porque pronto la misericordia de Dios será quitada del templo que está en el cielo cuando sea quitada la sangre de Cristo del propiciatorio o silla de misericordia del templo que está en el cielo todavía todavía tenemos la oportunidad de misericordia delante de Dios estemos con nuestras vidas arregladas delante de Dios con nuestros pecados confesados a Cristo y echados en la sangre de Cristo el cual los desintegrará y desaparecerán de cada uno de ustedes cuando cometan algún error o alguna falta o algún pecado confiéselos a Jesucristo échelos en la sangre de Cristo y desaparecerán delante de Dios y usted estará justificado delante de Dios como si nunca hubiera cometido esos pecados eso es ser justificado delante de Dios aprovechemos bien este corto tiempo que nos queda de misericordia de Dios en el trono de misericordia del templo que está en el cielo porque cuando ya salga de ese trono ya no habrá misericordia y toda persona tendrá que atenderse a las consecuencias del pecado que es el juicio divino sobre las personas y sobre las naciones ha sido para mí un privilegio muy grande darles testimonio del séptimo sello y la misericordia de Dios por última vez que la misericordia de Dios sea manifestada plenamente sobre cada uno de ustedes y que las bendiciones de Jesucristo prometidas para su iglesia para este día postrero sean sobre cada uno de ustedes y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo y todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo amén y amén muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Barín para concluir nuestra parte dándole gracias a Cristo por sus bendiciones para con nosotros que Dios le continúe bendiciendo a todos gracias 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 gracias